¡Hola, hola! Como sabéis tenemos en la oficina un cajón lleno de maquillaje, así que me voy a maquillar con los productos que más me gustan. Primero me pongo estas pinzas de Bruce Word para sujetarme el pelo y empiezo con la cera de cejas de Essence, que en cuanto a su calidad-precio está la mejora si quieres conseguir unas cejas laminadas que te duren. Continuamos también con esta prebase de Essence que te deja la piel súper fresquita e hidratada. Y el maquillaje que más suelo utilizar últimamente es el Bright Light de Revolution porque deja un efecto glow que me encanta y me lo aplico con esta brocha doble de Marie Orbeye. En cuanto al corrector, sin duda el True Skin de Catrice porque tiene una cobertura excelente y me gusta aplicarlo con la brocha 110 de Corazona. Una de mis partes favoritas es usar los polvos Cherry Bake de Revolution para fijar el maquillaje, pero es que además se deja la cara como si llevara un filtro. Para el contorno utilizo el Magic Shaper de Catrice y me lo aplico con esta esponja de Essence porque siento que así se difumina mejor. Y de bronceador sin duda la crema tostada de Marie Orbeye porque difumina súper bien y deja un resultado muy natural. Y al igual que el bronceador me quedo con su colorete en el tono Sweet Cherry que son mi favorito indiscutible y es que mira qué resultado. De iluminador uso primero Essence Crema de Revolution Pro y después me aplico mi favoritísimo que es este en polvo de Revolution. Y mira qué maravilla de brillo deja, me encanta. Otra de mis partes favoritas es perfilarme los labios con el Pumpling Lip Liner de Catrice, mi favorito es el tono 069, un truquito de sellarlo con los palos de Revolution para que dure más. Y después me aplico el brillo voluminizador Duc Plum de NYX en el tono 05. Para acabar me rizo las pestañas con este rizador de Essence y me aplico una de las máscaras que más me gusta últimamente, la Cool Rilt de Catrice, ya que tiene un gubillón curvado. Y ese es el resultado, la verdad que es un maquillaje que me encanta y la mayoría de los productos son low cost. Y además para hacerlo más duradero me aplico el spray fijador de Marie Orbeye y el maquillaje se me quedará intacto durante todo el día.